¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué pasó? Azulina me va a matar ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sin querer se me cayó su teléfono Uh, a ver, mostramelo Mirá, por ahí se me cayó ¿Ahí? ¿Estás segura? Azulina me va a matar Hoy se cumple un año Desde que Franco desapareció Yo ya hablé con un paz Deberíamos hacer algo en tu memoria No puedo creer que todavía no se sepa lo que pasó Nunca apareció su cuerpo Yo sé dónde está Odio que Rodi a esas cosas Los médicos dicen que tiene un trastorno social Pero sus palabras me hacen daño Yo sé, yo sé Lo vimos, lo vimos a Franco Basta chicas, está muerto Tienen que dejarlo ir Te digo que lo vimos Tan claro como te estoy viendo a vos Rau tenía razón ¡No la escuchen a Rau! ¡Está enferma! ¡Ascúb Ett Sally's ¡No la escuchen! Vila Gracias por ver el video.